¡Suscríbete al canal! A lo largo de los años, lo más probable es que todos disfrutemos a lo grande. ¡Vaya ambiente que se respira en la capital mexicana! Esto es lo que nos recibe cada vez que el club más laureado del país juega aquí. Esto es apasionante, siempre lo ha sido. Un juego que tiene repercusiones sin importar lo que digan los demás. Por mi parte, no creo que por el simple hecho de que no haya nada en juego, un partido pueda perder su emoción. Y menos cuando se trata de estos rivales. Así que espero que los jugadores... ¡El cabezazo! Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta. Rodríguez. Rotondi. Buen balón hacia la banda. Se reanuda el juego sacando de banda. Anda espléndido y la regala. No puede ser. Oiga doctor, ¿a quién considera usted esencial? Carlos Rodríguez es un volante con muy buena técnica. Tiene velocidad y tiene muy buen golpeo de pelota. Además, Charlie, como le dicen sus cuates, tiene precisión y una visión de juego que sin duda le dará sentido a la posesión del equipo. Con su enorme capacidad que tiene para generar ocasiones, con ese toque sutil y la capacidad para asociarse con los atacantes, será una amenaza constante para los rivales. Yo creo que Charlie nos puede ofrecer un espectáculo tremendo. Puede ser, no se lo voy a discutir. Sirve un buen pase. Desde ahí pueden vestir. Rivero. Y va para adelante. Sánchez. Atraviesa por aquí. Quiere superar a la defensa. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Pase al hueco. Quiere quitárselo y lo consigue. Una buena carrera y un movimiento inteligente, pero termina estrellándose con el muro defensivo. Linda pelota, que bien lo vio. Consigue meter un pase cruzado. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Ahí la tiene. Puede venir el gol. Piovi hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. No creo que haya podido hacer mucho ahí. Lo estaban rodeando dentro del área. Encontró una forma. América. Tienen todavía que disparar a puerta. Cáceres. La controla Álvarez. Rodríguez. Valdés. La controla Valdés. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Lorenzo Farabelli. Piovi. Salcedo. Balón para Huescas. Valdez. Es un pase con la máxima precisión. Pero bueno. Si habíamos empezado bien. Pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Metió el disparo. La controla Rivero. La juega hacia el extremo. Va directo. Impactante cabezazo. Tuvo buena iniciativa, pero no definió bien de cabeza. Bastó una jugada para burlarlo. No puedes permitir que te jueguen así. Y pasa largo hacia la izquierda. Entre más te mueves, más opciones tienes. Es algo lógico. Se eleva. Gol. Gol. Del Cruz Azul. Y ese es el primer gol de este partido. Además de que le hicieron ver tan fácil de hacer. La manera en que avanzaron para recuperar la pelota. Si quieren saber cómo se hace un contraataque. Ahí les va. Ventaja de 1 a 0. Bueno, el entrenador va a tener que olvidarse de lo que tenía en mente para su discurso motivacional en el descanso. Y salir rápidamente con otra cosa. Es un cambio bienvenido de todos modos. Rivero. Un pase bien medido. Y la tiene y se abre un espacio. Abraza que de banda. Álvaro Fidalgo. Quiñones. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Una primera mitad que podría describirse mejor como un progreso a fuego lento en cuanto a su resultado final. Ya veremos si en el segundo tiempo se abren más las líneas y haya más acciones trepidantes. Es cierto que las cosas no les han salido como lo tenían previsto. Pero no tienen por qué alarmarse. Existe suficiente tiempo para poder reaccionar. Aquí hay mucho en juego y se nota. Un encuentro altamente competitivo. Ferozmente combativo. Una añeja rivalidad que saca chispas. Justo lo que se espera de un partido de esta mañana. ¡Un cabezazo increíble! Cabezazo desviado que no pasó nada. Se desmarcó bien. Encontró posición pero simplemente no pudo definir. Rivero. ¡Impactó el balón! ¡Consigue despejarla! Entra el defensa. Va a toda velocidad. ¡Qué habilidad! ¡Qué desmarque tan fino! Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Busca su delantero. ¡Atención! ¿Dónde diablos está la defensa? ¡Le pegó directo! La verdad iba a ser un golazo. Ojalá que la falla no le afecte. Tiene mucha habilidad y seguro tendrá más oportunidades. Néstor Araujo. ¡Reyes! ¡Quiñones! El balón va por la izquierda. ¡Está cambiando de velocidad! ¡Reyes! ¡Esto es saque de banda! ¡Sánchez! ¡Bien jugado! Este hombre la detuvo con potencia y no deja que se salgan con la suya. Tendrán tiro de esquina, será el primero del partido. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Cuidado, ahora se viene el contraataque. Ahora todos a correr para atrás. ¡Envío profundo a la carrera! ¡Qué buena manera de abrirse camino! ¡Eso se llama estar muy atento! ¡Y va para adelante! La recupera y puede volver a intentarlo. ¡Quiñones! No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. ¡Pelota! ¡Disparo! Y eso estuvo bastante fuera del objetivo. Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. Cruz Azul aprovecha que se ha interrumpido el juego para utilizar su primera ventana de cambios. Sepúlveda está listo para entrar al campo. Un cambio que llevaba tiempo barajándose. Bueno, son más enérgicos al frente. Un mensaje claro para decir que quieren al menos otro gol. ¡Le pegó! ¡Ay, decepción en su cara! Se valora su esfuerzo teniendo en cuenta que no tenía mucho espacio para jugar. Podría haber mirado a su alrededor, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Sé que solo les falta un gol, pero van a tener que esforzarse más si quieren una oportunidad. Se le están dejando bien fácil al otro equipo. ¡Y encontró la forma de pasar! Álvarez. La controla Álvaro Fidalgo. Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo. ¡En control, compañero! ¡Martín! ¡Gol! ¡Está dentro! ¡El gol es para celebrar! ¡Esto es espectacular! ¡Increíble lo han logrado! ¡Se ha dado la vuelta todo el encuentro! Siempre existe esa amenaza cuando hay gente dispuesta a hacer esas carreras. Cuando no dejas de buscar el gol, esto es inevitable. Número 21. Y ahí viene otro cambio más. Creo que quieren introducir un nuevo centro del ataque aquí. Sigue el partido. El marcador está igualado. Este gol les devolvió el alma al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este envión. ¡Qué buena posesión del esférico! Mamita querida, qué bien la jugó. No puedes molestarte con él cuando se encuentra de espaldas a la portería. ¡Ay, silbatazo! ¡Falta! ¡Falta! Cambio en el América. Número 21 Número 7 Número 20 Número 8 Entran Número 17 Rodríguez Número 24 Número 16 Número 16 Tal vez se pregunta cuál es el mejor momento para su próximo movimiento. Se lanzan con todo en la contra. La controla Quiñones. ¡Va hacia el centro! Esta va a ser su última, su última oportunidad. Salcedo Lorenzo Farabelli Un buen pase y esta podría ser la buena. Naveda Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. Sale como bólido por el lado izquierdo. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Pase con Quiñones Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Se podría haber logrado mucho más con esos centros en la parte alta del campo. No es la mejor defensa, ¿eh? Gutiérrez Todavía podría ser la victoria de cualquiera. Un solo momento podría decidirlo. Los dos equipos van por ese gol que cambiaría todo, pero nadie está cediendo. Jonathan dos Santos La controla Cáceres Un pase hacia la derecha El movimiento es bueno La juega por abajo Pelota a la derecha Y la controla sin complicaciones Llegó sin mayor problema Acá, doctor. Este es como usted se entiende bien con este muchacho Este es un claro ejemplo de una excelente defensa Se van a jugar cuatro minutos de compensación Quiñones Consigue el pase Se abre camino Tino Rosul La juega hacia atrás Impacta el arco Busca su delantero Huescas No queda mucho tiempo Valdés Lo presiona con insistencia No lo deja en paz Pues ha sonado el silbatoso final Y aún los dos equipos se encuentran en punto muerto Hemos presenciado un fútbol trepidante y de gran emoción Con ambos equipos lanzados al ataque Y se ha podido apreciar el generoso esfuerzo de los jugadores El partido culmina con empate Ya que ninguno de los dos equipos pudo tomar ventaja en el marcador Nos vamos a la larga Ya volvió a empezar la acción y no habíamos terminado La juega hacia el área Y despeja hasta el otro lado Corner El segundo del partido El otro equipo lleva solo uno en su cuenta Y se apresura a despejar Ojo que respondieron con una contra De un arco al otro No los dan tregua Atención con esta Se plantó bien y logró hacerse con el esférico Quiñones Ojo con Jonathan Dos Santos Se siente aliviado de haberla despejado Salió ileso de la jugada La verdad me preocupa un poco la manera en la que fueron exhibidos Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones Habrá que hacerlo mejor la próxima vez ¡Qué bien se la robó! ¡Qué buenísima intercepción! Gutiérrez Fernández Tíneros 1 Una carrera que promete por el lado derecho Va por la banda derecha Intentó atravesarlo pero no La defensa es persistente de hombre a hombre Y así tenía que ser Y la despeja Buena anticipación Parece una jugada de peligro Quiñones Llega el disparo Suena el silbato y estamos ya en la mitad de los tiempos extra Como hemos visto la cosa doctor Es posible que esta historia nos ofrezca todavía algún final inesperado Creo que tenemos por delante 15 minutos maravillosos Se han reiniciado las acciones Ambos cuadros lo han dado absolutamente todo hasta ahora Podrán mantener así otros 15 minutos Pase filtrado Una muy buena recepción Pase cruzado de Valdés Pero bueno Si habíamos empezado bien Pero ya cuantas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma Una vez más La indecisión volvió a asomarse en el momento más importante Parece una jugada de peligro Álvarez Este partido ha estado bien disputado Todavía no tenemos un claro ganador Puedes escuchar a la multitud pidiendo a gritos a sus equipos Que anoten ese último gol que lo decidirá todo Zendejas Fue una buena salida No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final Justo cuando todo parecía estar en orden Reyes Sirve un buen pase Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad para un último intento Se ven pesados doctor Que llamen a las ambulancias a un médico No lo pueden parar Se mantuvo firme y sólido La juega hacia la derecha Zendejas Linda pelota que bien lo vio Aquí está el sirvatazo Directo a la ruleta de los penales No se los pierda Ningún equipo fue capaz de marcar el gol de la victoria Y quizá la fatiga tenga parte de culpa Ahora todo depende de no perder la concentración Controlar los nervios Y sobre todo que nos acompañe la suerte Suena el silbato indicando el final de la prórroga Se abre la tanda de los agónicos Penaltis a continuación Cómo está la presión y la tensión en el estadio Señor García Y usted ya déjese de comer las uñas Ahí viene el primer penalti El disparo Definió como los que saben Es el siguiente y aquí está Gol 1-1 1-1 el marcador Sin duda alguna es uno de los mejores cobradores desde los 11 metros Vamos a ver si aguanta la presión Magnífico el arquero detuvo ese disparo El muchacho no golpea nada mal la pelota Gol El portero se fue al otro lado El jugador sabía perfectamente en dónde quería poner la pelota Y se percibió Aquí viene para cobrar el cuarto penalti Y adentro Con un nivel de precisión muy superior Ya vamos por el cuarto Espléndida Espléndida tajada del guardameta Detuvo el penal Se vestirá de héroe Gol Gol Se finir señor García América Ganó de la manera más dramática La última prueba de nervio y temple Por la que alcanzaron su meta América Estuvo brillante hoy Mostraron muchas de las cualidades ¡Gracias!